Muy buenas noches, Soledad. Bueno, ¿cómo viven estos momentos? Con Mili te saludamos. ¿Cómo viven estos momentos difíciles para los CEF, llegando a fin de año y sabiendo que cada vez hay mayor reclamo alrededor de las prestaciones? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bien, en realidad venimos así desde el inicio de la gestión, ¿no? De la gestión nuestra como vocales, tanto del sector activo como pasivo y desde que nos modificaron la ley, es un reclamo permanente que hacemos desde el sector de trabajadores que tiene que ver con la administración de nuestra obra social y con quitarle el poder, el control total que tiene hoy el Ejecutivo, ¿no? sobre la obra social, nuestra obra social que es la de los trabajadores. Entonces, cada vez se llama, porque hay un faltante, cuando hablan de problemas económicos... Uh, hemos tenido un inconveniente. Vamos a tratar de restablecerlo. El contacto y, sin duda, bueno, Soledad empezaba a explicar esto. Entre las funciones distintas que se están viviendo dentro de los CEF, es prácticamente una, podríamos decir, una dirigencia única que está en manos del Ejecutivo Provincial, con la designación del Presidente y el resto del Consejo, que son votados por los propios asociados, que vienen de la mano, sin duda, de prácticamente encuentros que no dan una determinación de cómo se ejecuta justamente la acción de los CEF. Y esto ha sido importante en este último tiempo. Creo que allí, sí, la alcanzamos a escuchar. Dijo ella, control total del Estado. Dijo, Soledad, Soledad, te seguimos escuchando, ¿no? Pero bueno, hiciste esa definición del poco margen de manejo que tienen ustedes, ¿no? Como parte del directorio. Tal cual, es así, eso es lo que les decía. El directorio, más allá, nosotras como directoras o como vocales, más bien, no tenemos manejo ni control, si bien, porque también han hecho críticas de por qué estuvimos o por qué participamos, y el hecho es no ceder los lugares que nos corresponden y seguir peleando los que en verdad nos corresponden, que tienen que ver con los cargos que teníamos antes, que era el directorio y que éramos directores los trabajadores, tanto activos y pasivos. Pero más allá de eso, hoy el directorio está como muy, las decisiones las toma presidencia, y lo que se trata en el directorio son todas decisiones ya tomadas por la presidenta al referéndum del directorio, y más allá del referéndum, más allá de que el directorio después apruebe o no las dos vocales, perdemos por minoría, porque somos dos contra ellos dos y la presidenta tiene un voto, el tercer voto de ese empate. Y más allá de eso, hoy se nota muchísimo más la administración económica de todo lo que son los fondos de la obra social, que están en la órbita del Ministerio de Economía, y hasta incluso todas estas cuestiones que tienen que ver con los procedimientos de compras, en donde tampoco hay total autonomía de la obra social, sino que hay que obedecer a todo lo que es la ley de su puesto, lo que es, que por ahí para lo que es el Estado, es otra la administración y no la obra social que trata de salud y que trata muchas veces emergencias, ¿no? Hay que tener en cuenta que los procedimientos administrativos a veces son largos, son engorrosos, entonces no es lo mismo hacer una compra programada y un abastecimiento que en la inmediatez una urgencia. No obstante, se ha venido desfinanciando las farmacias y los servicios propios y desabasteciendo las farmacias, tanto en Río Grande como en Ushuaia, y se han cerrado, terminado de tercerizar los servicios como óptica, los servicios como odontología, que en Río Grande no lo tenemos hace años, pero en Ushuaia sí estaba, con un servicio propio, y hace muy poco tiempo se hizo un convenio con salud. Mientras tanto, las clínicas privadas se siguen enriqueciendo y por ahí también es cuestionable esto, ¿no? Desde el sector de los trabajadores nosotros defendemos mucho lo que es la salud pública, y lo que es incomprensible es que hoy una clínica quizás se esté llevando 600 millones de pesos, una clínica, hablo, no todas, de OSEF, y con esa plata quizás en lo que es la salud pública, si se invirtiera en salud pública, si se articulara, si se trabajara articuladamente, y la verdad que estaríamos en mejores condiciones y no tendríamos un monopolio con la salud, también nos pasa esto, nos cortan servicios y no tenemos a dónde recurrir, y claramente la obra social termina pagando quizás sobre precios en el ámbito privado, porque son coberturas que no se pueden brindar en el ámbito público, y que son mucho más caras si fuera necesario derivar a los afios a otros centros de salud, en Buenos Aires o en donde fuera. Entonces es un círculo de nunca acabar, pero claramente son decisiones políticas las que se han tomado, y bueno, y por el momento, o sea, desde el comienzo al menos de esta gestión, es una administración del Ejecutivo Provincial, del Gobernador, y a través de él, de sus delegados, que son quienes él nombra, ¿no? La Presidenta, el Vicepresidente. Soledad, ¿qué hay de cierto de, bueno, algunos rumores que hablaban de la posibilidad de tercerizar directamente la administración del OCEF, esto es ir en búsqueda, por supuesto, de una administración privada para optimizarlo, o incluso la posibilidad de ampliar el aporte que deban hacer los trabajadores para poder salir de la situación crítica que vive en este caso la OCEF? Y es que la situación, a ver, la situación crítica va a estar en tanto y en cuanto tengan el control las empresas privadas o por fuera, ¿no? Sí es cierto lo del incremento de los aportes, sí es cierto que hay intenciones, si hay un proyecto, inclusive algún escrito de subir, esperamos que más allá de los aportes, como trabajadores, digo, y como trabajadoras, hay que ver quién los administra, porque mal sería hoy incrementar los aportes y seguir, continuar con esta administración en donde todos los fondos se van al sector privado. Pero, y lo de la administración, lo de la tercerización, son rumores que son... No podemos confirmar, no podemos ni negarlos ni afirmarlos, siempre están, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí se ha dado que se están tercerizando servicios, como el de óptica u odontología... Sí, y eso es lo último. Servicios de imágenes, servicios de profesionales, servicios oncológicos... Hoy es una gran cantidad la de derivaciones que hay por oncología, por imágenes, por tratamientos que se podrían hacer en la provincia si se hicieran las inversiones de equipamientos, de médicos, quizás, de profesionales. Y, bueno, parte de ese equipamiento lo tiene el sector privado, parte de esos profesionales lo tiene el sector privado, y suben y hacen presión a través de los afiliados, y es muy injusto que los afiliados se queden sin prestaciones porque una clínica corta los servicios. Es entendible que debe cobrar por sus servicios, pero también acá hay un juego de un tiro y afloje de... Te subo y, bueno, me pagás lo que yo quiero, te corto el servicio y no tenés a nadie más que te lo brinde. Entonces hay un monopolio. Sí, realmente es difícil, es como vos decís, Soledad, muy difícil salir de ese circuito. ¿Quién tiene la llave para cambiar esto? La legislatura nada más. La llave es conjunta, obvio, por supuesto que la legislatura a través de la modificación de la ley... Pero esto, a ver, la legislatura a través de la modificación de la ley del directorio, pero también recuperando nosotros los fondos que son de la obra social. Hoy hay también incertidumbre sobre la totalidad de dinero que ingresa, porque como lo maneja el Ejecutivo y lo va alargando a cuenta gotas, entonces habría que hacer un trabajo que también debería ser en conjunto con el Ejecutivo, con el Gobierno, para poder fortalecer la salud pública y empezar a equilibrar un poco esto de los servicios. Pero sí hoy la responsabilidad, la llave la tienen los legisladores a través de la ley que le dio muchísimas facultades a la Presidencia y a la Vicepresidencia, dejando al resto en knockout. Muy bien. Bien, Soledad. Gracias, Soledad. Muchísimas gracias por este tiempo.